Porque atención, Francia está ardiendo, Francia está rota, hay una división social brutal y sobre todo tras la muerte de este muchacho, pues hay un levantamiento que no es el primero que se produce, que no es la primera quema de contenedores, de asalto de las calles, de enfrentamientos brutales entre la policía. En Francia, amigos, incluso hubo militares que decían que se tenía que dar un golpe de Estado porque la situación de Francia es ya irreversible desde el punto de vista de las divisiones sociales por un problema mal llevado como ha sido una tercera generación de inmigración que se ha vuelto cada vez más contra el propio sistema. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, para que vean ustedes cómo han tenido Francia que desplegar. Atención, 40.000 policías y gendarmes para evitar más disturbios esta noche. Vamos a ver el vídeo. ...detenidas durante las protestas en Francia que se desataron el martes después de que la policía matase de un tiro a un joven de 17 años en Nanterre. El ministro del Interior francés ha informado este jueves a primera hora de la mañana de la cifra de arrestos denunciando una noche de violencia insoportable contra símbolos del país como escuelas, ayuntamientos o comisarías. Por su parte, medios locales informaron durante la noche que ha habido un intento de fuga de presos en la prisión de Fresnes, ubicada en la isla de Francia. Las sirenas sonaron por todo el lugar, sin embargo, según informan, este intento ha sido repelido. Las protestas han estallado después de que un joven de 17 años recibiera un disparo en el pecho en un control policial tras la interceptación de su vehículo. El agente responsable, que permanecerá detenido hasta el miércoles, ha afirmado en una primera audiencia que actuó en defensa propia. Pues amigos, la verdad que es muy preocupante lo que está pasando en Francia porque esto se va de madre. Estamos hablando de que 40.000 policías, atención, 40.000 policías son incapaces de controlar la situación. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Bueno, pues preocupado por la situación en el país vecino, pero preocupado por lo que están contándome los compañeros o gendarmes franceses que no llegan a los medios o que no sacan los medios españoles y que desde luego es mucho más de lo que está pasando, de lo que estáis contando realmente. ¿Y qué está pasando verdaderamente allí? ¿Qué nos puedes contar que no sepamos? Bueno, pues ya he dicho que eso no son protestas. Hay grupos organizados que están reventando, robando supermercados, como siempre. Hay grupos organizados que han asaltado, no ha pasado nunca, una comisaría de policía. Han asaltado, han intentado asaltar una prisión local. Sabes que han dado incluso un toque de queda para que la gente no esté en la calle durante unas horas puntualmente para que no hagan altercados. Están utilizando la pirotécnia contra, en este caso, contra la prisión y contra los policías. Han prohibido igualmente los artefactos pirotécnicos para que sean lanzados contra los policías. Es decir, ojo a lo que está pasando, que incluso hay muchos periodistas de muchos países que se les han robado todos los artefactos, todas las cámaras, todo lo que llevaban grupos de gente de color negro, casualmente. La marcha blanca que era hoy, in memoriam, pues han aprovechado los vandálicos otra vez para seguir haciendo el caos. Y como dice Jesús Ángel, ya no son protestas, ya son actos vandálicos, ya es vandalismo, ya es caos, ya son zonas en las cuales incluso han quemado, fíjate, en San Denís. Tenemos el ejemplo del partido de fútbol que pasó en la final de la Champions. Han quemado al ayuntamiento de San Denís. Por tanto, ojo a lo que está pasando, que esto ya son seis meses de altercados con cualquier excusa, pero que yo me hace mucha gracia porque hace unos días un sirio apuñaló a bebés franceses, nadie dijo nada, y sin embargo, porque ha muerto un chico menor con antecedentes, que no lo voy a justificar, de origen argelino, de repente todo el mundo se hace a la calle con, desde luego, ninguna intención buena. Y yo siempre digo, Jesús Ángel, cuando todo el mundo puede protestar, todo el mundo puede reivindicar y puede hacer lo que él quiera. En el momento que sale la violencia, no hay ningún respaldo, no hay ningún consuelo y hay que emplear todo el esfuerzo de la ley para que eso no pase. Alfredo, pero digamos que hablas de grupos organizados que están generando todo esto, porque estos son altercados a nivel nacional. ¿Qué grupos organizados están, digamos, lanzando a la gente a la calle? ¿Es algún partido político, alguna organización de origen, a lo mejor, islámico? Mira, San Denis, sabes que mayormente es un barrio no-go, de origen, bueno, Magrebí mayormente, Magrebí argelino, es un conglomerado de nacionalidades en los cuales no entra la policía porque está prácticamente todo islamizado y ponen ellos sus propias leyes para seguir rigiendo en un país que no tiene nada que ver, pero que o les dejan o hacen la vista gorda o les permiten hacer llegar a ese extremo. Y que vimos, ya te digo, el ejemplo en la final de la Champions, cuando hubo agresiones sexuales, hubo robos con violencia, hubo robos con fuerza, es decir, hubo de todo lo que hubo porque la policía no hizo bien su trabajo, no sé si porque no interesaba o porque no les mandaron en aquel barrio, en los alrededores, y los filtros al final fueron auténtica, lo voy a decir con perdón, Jesús Ángel, una auténtica cagada, porque no se controló, no se hizo filtro realmente de gente que no llevaba entradas y al final vimos lo que vimos. En ese caso lo que me comentan es que estos grupos organizados que aprovechan cualquier coyuntura para hacerlo, fíjate, me dicen que no saben si son de extrema derecha o de extrema izquierda porque ahora mismo está todo tan polarizado que da igual, es decir, ahora mismo los dos extremos se están juntando y lo que están haciendo es que al final el caos están imponiéndonos las calles y que va a ser muy complicado el mantenerlo. Ojo, eh, hablas tú de 40.000 agentes, los FLIR, fíjate, hace años eran más peligrosos y daban más miedo que la policía armada en su momento de los grises. Por tanto, no son cualquier policía. Y que estos son los que están empleando ahora mismo el gobierno francés para intentar poner el orden que está yendo de las manos. Ya digo, han quemado el alentamiento de Saint-Denis, han quemado un coche, una comisaría de policía, han quemado un montón de coches de policía, han quemado un montón de coches de ciudadanos que no tienen nada que ver con la removilización. Ya te digo, ya hay muchos periodistas que espero que mañana salga la información, que les han robado todo el material informático, todo el material de grabación, para que no saquen quiénes son los que están haciéndolo, quiénes son los que están cometiendo estos violentos y delictivos y, desde luego, que no les señalen para que nadie pueda decir que es una cosa u otra. Desde luego, yo tengo muy claro, el racismo que comentan algunos no ha sido racismo cuando el sirio apuñala niños y hoy es racismo porque un individuo que sí, que ha fallecido como consecuencia de un policía, pero Jesús Ángel, no sabemos todo lo que hay delante del vídeo que no se ve. Simplemente se ve que el policía, en el momento que hace poco con tres individuos, un menor de edad, de origen argelino, con un montón de antecedentes. Repito, no justifico la muerte de ningún ciudadano, sea donde sea y venga donde venga, pero, desde luego, hay que saber todo. Lo están investigando, por tanto, cuando digan cómo ha sido y de qué forma ha sido, opinaremos. De momento, quiero que la investigación se lleve a cabo, pero lo que viene después, desde luego, alguien está interesado en crear este caos, alguien está interesado en esta polarización y, desde luego, lo que está llevando es a Francia a una ruina y al imperio de la no ley en las calles, en las cuales, aparte de los barrios no-go que hay en París, están llevando a hacer, ya digo, a asaltar comisarías, a asaltar prisiones y a quemar ayuntamientos como han hecho con el de Saint-Denis.